Para todos, creería que es un ejemplo, ejemplo de persona, ejemplo de vida, ejemplo de perseverancia. Doña Laura es una señora que entró, así como anónimamente, pero de que entró, ella hizo presencia con su labor. Una señora muy ocupada, muy decidida, muy buena compañera, muy buen personal, por sobre todo. Yo estoy hace poco tiempo aquí, pero estoy con ella desde hace bastante tiempo, desde antes de estar en la gestión, desde antes de estar en la dirección. Pero es una señora digna de destacar. Bien, y justamente destacar que ella viene de una zona costera, acá de Puerto Vilelas, y bueno, con lo que implica por allí moverse hasta el centro de la ciudad. Exactamente. Más que nada eso valora y digamos que engrandece, ¿no es cierto?, el haberse recibido, porque ella viene de un lugar bastante inaccesible en todo momento, a veces por lluvia, por inundación, por otras razones, pero bueno, que demostrar la perseverancia y la grandeza de la persona y la decisión, ¿no es cierto?, y la constancia y el amor a la profesión, porque esto más que nada hace que uno tenga que sentir amor a la profesión, amor a la gente más que nada, porque toda nuestra profesión a veces nos dedicamos, o queremos llegar, pero más que nada para volcar a la gente que son las dueñas, ¿no es cierto?, de nuestros conocimientos. Muy bien, y las colegas, que bueno, son una gran familia aquí, que le han brindado un agasajo. Sí, sí, las colegas siempre estuvieron con ella, así que seguramente era imposible que le iban a dejar pasar, de que no le haga este agasajo, porque es una señora muy querida, muy querida por todos, además tiene un gran grupo de compañeras y compañeros, así que era imposible que pase. Muy bien, agradecimiento para cerrar. Agradecimiento, bueno, a ustedes por estar presentes, agradecimiento a ella más que nada, y bueno, muchísimas gracias por su presencia y bueno, estamos aquí a disposición ante cualquier eventualidad que se... ¡Gracias!